Las ganas que yo tengo, como hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy chacurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy chacurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, 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 tú ¡Gracias!